Con una inversión superior a los 30 millones de dólares se anuncia la construcción del primer hotel exprofeso para recibir al turismo de salud y la inauguración en un mes del Centro Oncológico de Quintana Roo. Eduardo Loya Cortés, vicepresidente de la Asociación de Turismo Médico de Quintana Roo, señala que en la tercera etapa de uno de los principales nosocomios privados de la ciudad se construye un exclusivo centro de alojamiento. Construyendo y estará aproximadamente unos seis meses más un hotel business class con 120 habitaciones para favorecer lo del turismo de salud, de aquellos pacientes que viajan de nuestro mercado, el que buscamos es Estados Unidos y Canadá. El inmueble sería el primero en su tipo en el destino y se busca aprovechar que Cancún tiene aeropuerto con más vuelos internacionales directos a ciudades de Norteamérica, lo que inhibe los transbordos como sucede cuando se viaja a la India. El galeno recuerda que el vuelo hacia esa nación asática es de 30 horas, con al menos dos cambios de avión. Señala que el costo del inmueble será cercano a los 12 millones de dólares y lo operará a Fullpoint, subsidiaria de la firma Sheraton. En otro tema, el doctor Eduardo Loya, también director general del Hospital Galenia, informa que prácticamente en un mes abrirá el Centro Oncológico de Quintana Roo, en donde incluso se ofrecerá medicina nuclear. Esta segunda etapa del hospital que estaremos próximos a inaugurar, en la primera quincena del mes de diciembre, estamos hablando de los mediados de diciembre, hay un centro oncológico, con lo último en tecnología, tiene un acelerador lineal que es lo último para tratamiento de radioterapia. Añade que debido a la novedad del lugar, habrá tratamientos singulares que al mismo tiempo requerirán cuartos para ese tipo de servicios especiales, pensando en la gente local y estatal, así como en la regional del resto de la península. Informa que una novedad es una negociación para tratar a pacientes con cáncer inscritos al Seguro Popular, para que ya no tengan que trasladarse a Campeche. Y añade que es necesario cambiar el tomógrafo a uno de última generación. Más de tecnología, estamos hablando de alrededor de 8 millones de dólares, tecnología, más el resto del hospital, que estamos hablando alrededor de otros 15 millones de dólares aproximadamente, con la construcción del hospital y los nuevos quirófanos. Loya Cortés llama a checarse continuamente, tras advertir que cada vez son más comunes los brotes de cáncer de todo tipo, pero en especial hay uno que se destaca por su aparición y su agresividad, el de las glándulas mamarias. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arroyo.